En Polar Comunicaciones, Carabineros de Chile presenta Vecinos y Carabineros, con seguridad Juntos Podemos, en su segunda temporada. Conduce Suboficial Luis Castillo. Muy buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo programa de Vecinos y Carabineros, con seguridad Juntos Podemos. Los teléfonos 612-24-1909, 612-24-14-17, para atender sus requerimientos, sus consultas. ¿Alguna duda que tenga y que nosotros podamos, en este instante, contestar? También nos pueden ver mediante Canal 2, Televisión Abierta, Canal 28, TV Red Punta Arenas, Canal 41, TV Red Porvenir, Canal 77, TV Red Puerto Natales, y en el 960, amplitud moderada en toda la región, en el 96.5, la frecuencia modulada en Punta Arenas y Porvenir, y en el 98.5, frecuencia modulada en Puerto Natales. Además de www.radiopolar.com para Chile y el mundo, en el ciberespacio. Estamos en otra semana, en otra semana de mucha actividad. Seguimos trabajando con los colegios y pasándome en eso. No quiero dejar pasar esta oportunidad para insistir en dar las gracias a todos los integrantes de la sección montada de Carabineros de Punta Arenas, encabezado por el suboficial mayor, don Carlos Similqueo, y todo el personal bajo su mando, porque tiene una disposición extraordinaria, señores auditores, para asistir a acompañar a los niños, a los colegios, a los jardines infantiles, para que disfruten un rato y conozcan. También las actividades y las caballerizas que tiene Carabineros, y también los que no pueden asistir, nos llevamos, vamos directamente a los jardines infantiles. Dentro de estas peticiones que todavía quedan, invitaciones que teníamos del mes de abril. Así que ese saludo cordial, y ya que estoy en salud, quiero enviar un saludo cordial a un fabuloso equipo, al Centro Neurálgico y la Primera Comisaría, la Oficina de Operaciones de la Primera Comisaría de Punta Arenas, a su personal que están ahí trabajando de tempranito. Ellos son los que reciben, para que ustedes sepan, todas las inquietudes de cuando nosotros, como delegados de Guadalante, estamos en reuniones con los vecinos y nos piden, nos dan alguna información de que en tal o cual lugar están sucediendo las cosas, nos dan la información, nosotros pedimos algunos datos específicos, eso lo trasladamos a la Oficina de Operaciones, y ellos muy ruedamente realizan una carta a situación con servicios, como, por ejemplo, este que tengo aquí en mi mano. Ellos me entregan todo lo que está pasando, y ahora, hoy en la mañana, la señorita Karina, que es la encargada de estar viendo, junto con la Sargento Saldívar, la señorita Cecilia, y la señora Estefanía, y Pablito, que está lesionado, están trabajando para ustedes. Igual que nosotros, ellos son los que ven y ordenan los servicios para que los carabineros asistan más seguido a sus cuadrantes. Vaya un saludo cordial para ellos. Y también, si no puedo dejar de saludar a una fiel auditora nuestra, a la señora Inés Ollarzo, la mamá de Jessica, del sector de Playa Norte, un saludo cordial de sus carabineros, que ella siempre está en sintonía con nosotros, y nos está apoyando en todo. Les contaba, que el otro día, voy a tocar un tema, un tema que, por medio de otros medios de comunicación, llaman en las mañanas, el señor que llamaba, que decía que los carabineros no hacíamos controles, y que teníamos que, por eso, habían tantas personas manejando la estabilidad. Y parece que yo le contesté, yo llamé a la radio al tiro, a esa radio, para aclarar la situación, y quiero aprovechar estos micrófonos para que usted también lo sepa. A la fecha, llevamos, un informe que dio también nuestro jefe Zona, nuestro prefecto, llevamos, a la fecha, 190, aproximadamente 190, detenidos, por conducir esta obligada, aquí en Punta Arena. ¿Ya? De esos 190, más de alguno, puede haber protagonizado algún accidente, con consecuencias fatales, tanto para él, como para las terceras personas. Entonces, creo que, el trabajo sí lo estamos haciendo, humildemente. estamos sacando de circulación, a personas que han sido responsables, porque no es problema carabineros, la responsabilidad es del conductor, que no toma las medidas, y se sienta frente a un volante, con alcohol en la sangre, en su cuerpo. Así que, el trabajo lo estamos haciendo, para los auditores que no, no lo sabían, o se encuentran extrañados, sí, estamos controlando. Lo del otro día, los jóvenes, iban sin licencia, de conducir, a exceso de velocidad, según testigos, se está investigando aún, todavía por la ciudad, iban en una, iban en una carrera, ¿ya? entonces, con tragos en Valentona, en un auto Tuscani, y ahí quedó el Tuscani, ¿ah? Quedó todo achurrascado, con un muerto, uno que está en riesgo vital, otro herido, y, eh, nadie les dijo, los carabineros no le dijeron, toma, ¿cierto? Nosotros, al contrario, estamos constantemente, haciendo, campaña, para que usted sea, tome conciencia, de que conducir, y, el alcohol, no van de la mano, ¿ya? Al contrario, los que van de la mano, son la responsabilidad, y el no, beber alcohol, cuando usted maneja, así que, quería aclarar eso, porque, últimamente, llaman, y no, y lo primero que hacen, es echarle la culpa a los carabineros, por ser, somos la piedra del tope, y no es así, ¿ya? Por favor, quiero que les quede claro, nosotros estamos trabajando, todos los días, día a día, nos preocupamos de, de prevención, de la prevención, tenemos campañas, en todo estilo, de todo tipo, campañas, para que usted no, la CIA está trabajando con eso, también, la primera comisaría, que es la que, más está ahí, hincándole el diente, a las campañas preventivas, sobre, para que usted, no tenga problemas, para evitar, que usted sea víctima, de un accidente de tránsito, y los conductores, y los peatones, aquí hablamos también, de los, muchos de los conductores, irresponsables, pero hay peatones, irresponsables, que cruzan, donde no deben cruzar, cruzan a mitad de cuadra, no cruzan en la esquina, en los pasos, eh, peatonales, sino que llegan y cruzan, o paran el vehículo, donde quieren, eso, eso también, es producto, es motivo, para una infracción, así que no crean, que se las pueden, llevar peladita, eh, referente a los autos abandonados, también quería hablar de eso, pasando a otro tema, también, les quiero decir, a los, llamaron, estuvieron llamando, un montón de gente, al 1, 3, 3, preguntando, ay, y para donde llevo, quien me paga la grúa, para sacar el auto, no, pues si la responsabilidad, es suya, señor, eh, auditor, o señor televidente, es su responsabilidad, porque, nosotros, no le dijimos dejar el auto ahí, no le llevamos el auto allá, cierto, usted saca el auto de ahí, es su responsabilidad, usted sabe como lo saca, a donde lo lleva, hay una, una empresa que, que está reciclando, que, que en el sector de, en el sector de, Río Seco, creo bien, ahí, vamos a averiguar, para el próximo programa, y, y ya les cuento, porque me están pidiendo, un tiempo, vengo, voy, una pausa, y ya volvemos, es una tandita, sí, una tandita muy especial, porque es para el día de la mamá, ya, ya volvemos. A ti madre, que me diste la vida, a ti que me has protegido, con amor y alegría, quiero que sepa, que eres, una maravillosa flor, y el sol, que alumbra mis días, aún siento tu mano, aquí sobre mi frente, polar comunicaciones, junto a quienes, hoy rinden un homenaje, y saludan, a mamá, en su día, Florería Bella, saluda a todas las mamás, de la región de Magallanes, y le invita a conocer, su gran variedad, de arreglos florales, y flores individuales, para esa ocasión especial, Florería Bella, le espera en Felipe Dittman, 035 Villa Friburgo, Fono 221-3174, y en la Pérgola de las Flores, Local 4, Fono 221-3996, Ricardo Ritter, alcalde de la ilustre Municipalidad Laguna Blanca, Consejo Municipal, y funcionarios municipales, saludan, en forma muy efectiva, a todas las mamitas, de Laguna Blanca, esperando, que este día, sea pleno de dicha, junto a sus hijos, y que reciban, todo el amor, que ellas se merecen, existían dudas, para mí, mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, Tatiana Vázquez, alcaldesa de Río Verde, y Consejo Municipal, saludan, en el día de la madre, a todas las mamás, y en especial, a aquellas que residen, en la comuna de Río Verde, mujeres de gran fortaleza, que día a día, resguardan el bienestar, de su hogar, y su familia, Marisol Andrade, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad, de Porvenir, y Servicios Incorporados, de Salud y Educación, saludan, con especial afecto, a todas las mamitas, de Porvenir, que este día, sea compartido, junto a sus seres, queridos, y sean, homenajeadas, como corresponde, Edgar Cárcamo, alcalde de la Ilustre Municipalidad, San Gregorio, Consejo Municipal, y Servicio Incorporado, de Salud y Educación, les desean, a todas las mamitas, de la comuna, un feliz día de la mamá, esperando que cada una de ellas, sea regaloneada, con especial cariño. Pronto será tu día, mamá, en Polar Comunicaciones, ya nos estamos preparando, del 4 al 9 de mayo, será una semana especial, dedicada a ti, mamá, tú siempre estás primero, en Polar Comunicaciones, Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire, historias de cocina, entre sus alas, heridas de hambre. Polar Comunicaciones está presentando, vecinos y carabineros, con seguridad, juntos podemos, en su segunda temporada, un programa dedicado, a las inquietudes de la comunidad, línea abierta, música, todos los miércoles, por Polar Comunicaciones, desde las 17 y hasta las 18 horas. Y ya estamos de regreso, después de esta pausa, en homenaje a las madres, y por supuesto, no quiero dejar pasar, esta linda oportunidad, valga la redundancia, para saludar a todas las madres, a todas las mujeres carabineros, que son mamitas, porque al igual que muchas mujeres, que trabajan, y tienen que llegar después a su casa, a cumplirse, tan linda labor, que es ser mamá, ¿ya? Pues todo lo que tenemos, en este mundo señores, y señoras y señoritas, se lo debemos a la mamá, la mamá, hay una sola, son las mejores, del mundo, son las mamás chilenas, así que, un saludo cordial, a todas las mamitas, y a la distancia, a mi santa madre, y que me está viendo, en la quinta región, mediante internet, así que, un saludo cordial, a todas las mamitas, que están, hay unas mamitas, que supo por ahí, que están enfermas, que ojalá se mejoren pronto, y, y vamos a retomar, el tema, en que estábamos conversando, es el que estaba tocando, yo que era, la irresponsabilidad del alcohol, los jóvenes que salen a tomar, y todo el cuento, especialmente ahora, no se muerten más, para el día de la mamá, este domingo, vayan a visitar a la mamá, y no la hagan sufrir, ni la hagan trabajar tanto, si se supone, que ella es la homenajeada, así que, no la van a dedicar a alguno, y se va a mandar un ranazo, el día sábado, un condorito, como decimos por ahí, y la mamá, y la mamá, al final, en vez de pasarla en familia, va a tener que pasarla en la comisaría, viendo al niño, así que, por favor, señores, ustedes que salen los fines de semana, si a él les dice que no, que no se, tomen su traquito, que compartan con amigos, pero en forma moderada, sean responsables, cuídense, su vida, es muy importante, para nosotros, ya, eh, oiga, quiero dar unas recomendaciones, también, a las, a la gente del Mico Adalante, sabe que, me llegaron, estaba viendo una carta de situación, acá, y, nos están aumentando, los robos de accesorios, vehículos, y sabe que, las razones, porque ahí tenemos las razones, estoy viendo, eh, las razones, de por qué, le roban, yo le voy a decir, me voy a poner un lente, estoy, tatita ya, entonces, tengo que ver con el lente, a veces que me pusieron las letras grandes, mire, dejaron las llaves puestas, en los autos, se las, se las hacen fáciles, en el encuentro, dejaron las llaves puestas, ya, eh, a menos, y, dejaron, dejan especies de valor, ahí en el interior, a la vista, que llaman la atención, como los computadores, teléfonos, ya, entonces, ¿qué es lo que hace el carabinero? Dice, no deje su vehículo estacionado, eh, en estacionamientos, eh, no autorizados, solamente, en lugares autorizados, y, con vidrios, y puertas cerradas, con seguro, utilice elementos tecnológicos, como alarmas, y traba volantes, evite dejar su vehículo, en lugares de poca luminosidad, y escasa circulación, de personas, durante la noche, no facilite el delito, ya, cuando, cuando presencia un robo, denúncelo, no se quede callado, no, denúncelo, la única forma que nosotros, porque de repente aparece uno, y empezamos a seguir la pista, hasta que caen todos, la prevención estaré de todos, y contamos con, con ustedes, ya, para que, para que siempre estén, juntos, eh, a nosotros, trabajando, en estos, eh, en estas campañas preventivas, ya sabes, 612-24-19-09, 612-24-14-19, son los, perdón, 14-17, 612-24-14-17, y 612-24-19-09, son los teléfonos, de radio polar, donde usted puede llamar, y, hacer sus consultas, siempre y cuando, nuestro DJ, no esté, cortando los llamados, ah, como el otro día, que tenía, en vez de contestar, apretaba, y la gente después, nos reclamaba, ah, le contaba, de los, de los vehículos abandonados, de los vehículos, que estamos, eh, sacando de su corazón, estamos notificando infracciones, hay muchos vehículos abandonados, y, y el otro día, pasamos un señor, y como le decíamos, dijo, es que lo tengo, en Pana, y el taller, este no es taller mecánico, y los señores, que están haciendo mecánica, en su casa, también, van a ser fiscalizados, controlados, y multados, ya, porque están ocupando la casa, como, eh, taller mecánico, y empiezan a recibir autos, autos, como si fueran súper rápidos, si van a trabajar, o alguno que tenga, un taller mecánico, la recomendación que le damos, es que, si dentro de su garage, o su lugar de trabajo, donde tiene, para trabajar con los autos, le alcanzan dos autos, acepte dos, y después, el cliente le dice que venga, porque empiezan a montonar autos en la calle, como si fueran de ellos, ¿ya? y, una que ensucian con aceite, pasan, como le dijeran, dejan, dejan tapado el paso de la vereda, entonces, después van los calabineros, lo notifican a una infección, y somos, somos los malos, ¿ya? así que, el que avisa, no es malo, estamos avisando, ¿ya? Estamos avisando con anticipación, para que usted vea eso, y cuando quieran hacer alguna pregunta, llamen a este, aprovechen en esta ocasión, para llamar y preguntar, no ocupen el 1-3-3, insisto, el 1-3-3 para, para emergencias policiales, porque cuando usted está llamando, a preguntar, ¿quién me lleva en la grúa, y cómo lo hago, voy a sacar el auto? hay una persona, que realmente necesita, eh, la emergencia, y la ayuda de carabineros, más que usted, esas llamadas, por favor, tomen nota, pueden llamar al, al 612, 2-7-6-1-1-0-9, repito, 612, 7-6-1-1-0-9, ahí puede llamar, y habla con el, su oficial mayor, Catrillef, en esa oficina, y él le va a ayudar, a, 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 la respuesta, a su requerimiento, es decir, dónde puede, con quién podemos hablar, o quién puede, ayudarlos con, eh, para poder sacar los vehículos, de su casa, ¿ya? me, oye, tenemos, ¿todo audiencia de Valencia? ¿ah? ¿cómo? y, tenemos tanda otra vez, chuta, ya, bueno, vamos, mientras usted prepara los llamados, al 612, 24, 19, 0, 9, 612, 14, 17, vamos a una tanda comercial, me dice nuestro control, y vuelvo. Polar Comunicaciones, está presentando, Vecinos y Carabineros, con seguridad, Juntos Podemos, en su segunda temporada, un programa dedicado, con seguridad, ¿sá? Ud servicios, Colar Comunicaciones, Ucaaaa.